Este fin de semana en Puerto Rico hubo diferentes eventos, el aniversario de la CWA en una gran asistencia, ¿verdad? Muchísimo más de la que normalmente, y eso pasa con todas las empresas en Puerto Rico. Ese es el día de aniversario, en el aniversario que la gente, todo el mundo va a verlo, todo el mundo va a verlo. Y obviamente allí y los muchachos de CWA hicieron un tremendo papel, muy, muy buena asistencia. También la EWA, que está la empresa que dirige el amigo Richard Rondón, también en una gran asistencia en el evento. Ese día había muchos eventos en Puerto Rico. Yo creo, ¿verdad? Ese, lo que es EWA y CWA, pues creo que fueron de las que tuvieron grandes asistencias. Ground Zero Wrestling, que tiró un súper evento, tremendo evento. Tuvieron sorpresa. Allí apareció Quintana, quien era el excampeón de CWA. Apareció de sorpresa allí. El evento dedicado a Chiqui y a Profe fue una noche extraordinaria para ellos como empresa en lo que fue su tercer aniversario, echando el resto, ¿verdad? Allí en Vega Baja. También es tu CPW, la Caribbean Pro Wrestling, en la que dirigen William de la Vega, su hermano, pues cancelaron. Cabe más decir que cancelaron porque las condiciones del tiempo, en lo que fue el rabito de Ernesto, Añasco Aguada y Aguadilla estaba bajo agua. Y cuando digo bajo agua, no es una exageración. Literalmente, el paso por toda la número dos para llegar a Mayagüez, a donde sea, estaba inundada. Y yo creo que fue una decisión de negocio muy sabia por parte del equipo de la CPW. IWA estuvo en Juncos.